La parte consciente del cerebro es capaz de muy poquito realmente. Donde está la mayor parte de las cosas y sobre todo de las emociones, es en el inconsciente. Mi carrera como fotógrafa empezó a los 18 años, cuando un blog de tendencias estadounidense publicó mi trabajo. Un año más tarde, Friker me seleccionó como uno de los 20 mejores fotógrafos del mundo, junto a otros 20 jóvenes. Puedes encontrar mi trabajo en galerías y exposiciones y también he trabajado para marcas como Lexus, HBO, Ninja Toons. Bueno, nunca encuentro palabras para definir muy bien lo que estoy sintiendo, lo que siento. Con las imágenes realmente es mucho más fácil porque puedes dejar el inconsciente de trabajar y hablar por ti. La edición me permite romper los límites que la realidad me impone. Gracias. Gracias por ver el video.